Muy buenas hijos de Adán, prosiguiendo con el destripando la guía de Shumatsu no Valkyrie, esta vez hablemos del dios nórdico más power de toda Escandinavia. Sí, me refiero a Odín. La guía parte mencionando que Odín es la deidad principal de los dioses en Asgard, considerado uno de los pilares del panteón escandinavo, así como su hijo Thor, quien es un guerrero duro y bueno con la espada, en comparación de Odín quien se enfoca más en la estrategia y la magia. Fue básicamente por este deseo de alcanzar la total sabiduría y artes mágicas que bebió del manantial en la base del árbol Yggdrasil, el cual le proporcionó una sabiduría inigualable. A cambio de perder un ojo, alcanzó la magia y el conocimiento de las runas. También mencionan que se horcó en una de las ramas del árbol de Yggdrasil y se atravesó con su lanza Gugnir, padeciendo así nueve días y nueve noches, convirtiéndose de esta manera en el líder abrumador del panteón escandinavo. Superando a todos los demás dioses en sabiduría y conocimiento. Adicional, se habla de que los dioses de la mitología nórdica estaban destinados a morir en el Ragnarok desde el momento de su creación. A pesar de lo fuerte que eran, ni siquiera toda la sabiduría y poder de Odín pudo evitar ese hecho. Entonces, como forma de contrarrestar el Ragnarok, Odín mandó a las Valkirias para que escojan las almas de aquellos guerreros destacables muertos en batalla y las envíen al Valhalla para su preparación. Estos notables guerreros se convertirían entonces en Eijengers y día tras día emprenderían un extenso entrenamiento para su preparación en el Ragnarok. Para Odín, la guerra fue el evento más eficiente para aumentar el número de Eijengers en el Valhalla. Prosiguiendo, a Odín se le retrata como un anciano enojón, el cual tiene dos cuervos, llamados Hagen, pensamiento, y Manning, memoria, que le ayudan a observar el mundo en silencio desde su trono, Hlixhal. Odín, cuando está listo para ir a la guerra, monta su caballo de guerra de ocho patas, cual araña, llamado Slipnir, junto con su armadura dorada y su capa azul, acompañado con su lanza Gumnir, esta lanza mágica conocida como la lanza que jamás falla. Se menciona también que cuando Odín aparece, trae la buena fortuna, pero luego éste la puede quitar, por lo que era adorado por los vikingos, ya que muchos querían ser reclutados por él para pelear en el Ragnarok. Aunque también habían otros que lo odiaban por destruir los campos, y era visto por ellos como un dios de la destrucción y el asesinato, sobre todo por los granjeros escandinavos. Odín es un dios sabio, dios de la guerra, pero con un conocimiento abundante capaz de llevarlo a la victoria. Hablando específicamente de su desempeño en el Ragnarok, podemos decir que éste es uno de los dioses más complicados y peligrosos a los que la humanidad le tocará enfrentarse. Su gran inteligencia y el hecho de que traiga la buena fortuna puede significar que la victoria esté asegurada para sí mismo y que le quite la suerte a su contrincante. Al haber obtenido todo el conocimiento para sí mismo, podría incluso ser capaz de entender mejor a su enemigo y de crear tácticas rápidamente. Un dios de la guerra podría valorar en extremo combatir con un guerrero Eijenger, así que Leonidas podría ser una buena elección, más aún porque si comparamos la violencia en batalla de los vikingos y espartanos, pues tenemos algunas similitudes. En el video de las Valkirias, les había comentado que Brunilde tenía que ser la Valkiria de Leonidas por el significado de su nombre, Armadura de Combate. Además, en uno de los mini videos especiales, Geir menciona que el nombre de la mayor de las trece hermanas significa aquella que conduce a la victoria, por lo que refuerza el punto del volum con Leonidas. Sería bastante poético que Leonidas pudiese llevarse la victoria, teniendo en cuenta que perdió en su batalla en las Termópilas y que tenga la oportunidad de redimirse en la muerte con una victoria, ya que en vida no pudo hacerlo. Si comparáramos a Odín y Leonidas, tendríamos lo siguiente. Odín es un dios de la guerra, mientras que Leonidas es un guerrero excepcional. Herodoto, para realzar su figura, lo emparenta con Heracles, por lo que si tocan ese tema, posiblemente podrían mencionar su linaje con este dios. Odín es un estratega experimentado, al igual que Leonidas. En eso están empatados. Odín tiene una lanza con la que nunca pierde, lo cual le podría resultar bastante beneficioso en su batalla con Leonidas. Sin embargo, Leonidas también tiene un escudo y una lanza, que siempre lo caracterizaron. Y aparte, es bastante bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Odín, al ser un líder nato, dirige su propio ejército. Leonidas, al ser un líder nato e incluso rey, dirige su propio ejército. Odín es un anciano comparado con otros dioses. De hecho, ya lo había mencionado anteriormente. Se le conoce como un viejo enojón. Mientras tanto, Leonidas también era un anciano. De hecho, se encontraba en sus sesentas cuando peleó en las termópilas. Y hablando de la edad, tengo mucha curiosidad de cómo podría lucir Leonidas, ya que como murió a los sesenta, puede que esa sea su edad dorada, como pasó con Sasaki. ¡Viejo sabroso! O en todo caso, lo traigan mucho más joven, tal como pasó con Adán, quien murió a los novecientos treinta años, según el Génesis. Así que, ¿cuál será su verdadera edad dorada? ¿Siendo así ancianito a los sesenta, o siendo así un poquito más jovenzuelo? Personalmente, yo quisiera verlo Papu. Todo bonito, todo formido, todo... Inmaculado. No sé. Así, Papu como en Fate. Que aparezca así, todo chulo, todo bello, todo power. Y bueno, eso sería todo. Por ahora estoy tomando a los dioses para estos videos de Destripando la Guía de Shumatsu. Así que, maybe el próximo video veremos al dios que más odia a los humanos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, deja tu like y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Nos vemos en otra ocasión, hijos de Adán. Adiós.